Esta es la Municipalidad de La Matanza, estamos en la localidad de La Ferrere, en el barrio Villascazo. El tema de iluminación era muy poco, se veía muy oscuro, era terrible tomarse un colectivo a esta hora, incluso los colectivos no te paraban. Las luces, los faroles, está muy iluminado. Implementaron los nuevos sistemas de LED que ilumina el MAI, la sinalización está perfecta. La verdad que está muy bien organizado. Va a decir, por ejemplo, en internet Federico Pedro Russo y te va a mostrar qué colectivos paran acá. Los días de lluvia eran terribles porque te mojabas, te bañabas. No tenías donde cubrirte de nada, no podías ni viajar ni trabajar porque te mojabas de arriba a abajo. Te nota el cambio, tiene el techo, tiene un asillo, para que la gente esté cómodo esperando el colectivo. Lo tomé acá, en 20 minutos estaba en la rotonda de San Justo, es rapidísimo. La verdad que cambió mucho la zona, el barrio, es para bien. Genial, esto la verdad está bueno, espero que se cuide, espero que dure. Mucho mejor es viajar así. La verdad que está muy lindo, está espectacular.